Scorpio, aunque son tiempos difíciles donde las limitaciones frenan tu ilusión, debes de saber que este tiempo es esencial para tu futuro. No te aísles, mantente firme ante las circunstancias. No permitas que tus gestiones financieras o laborales se paren. Aunque vivas momentos complicados, podrás vivir una ayuda que alivie algo la situación. Tienes un gran magnetismo en esta semana, por lo que mantente alerta, para alazarte a las muchas oportunidades que pueden surgir de manera repentina, siempre dentro de la prudencia que te caracteriza. Pueden concretarse las metas a las que aspirabas desde hace tiempo. El destino te depara sorpresas. Al estar centrado en otros asuntos, tu relación de pareja se verá afectada, siendo la convivencia algo más complicada, pero sabrá entender la situación. Ya vendrá el tiempo de resolverlo. Tampoco te conviene aislarte, ya que necesitarás ese apoyo. Te dará la paz y estabilidad necesaria para afrontar tu vida diaria. Reflexiona en estos días sobre lo que quieres cambiar y lo que no. Hacia dónde quieres lanzar tus objetivos. Sé decidido. Confía en ti mismo. Comienzas una etapa donde te surgen nuevos encuentros que serán favorables para muchos aspectos de tu vida.